Vuelve la escuela de un alentro De tal vez Vuelve la escuela de un alentro Tal vez Vuelve la escuela de un alentro Tal vez Pone esto en el frío y voy a hacerlo Hasta la escuela de un alentro Y guardalo en el papel Hasta ahí puede dudar ¡Suscríbete!